Muy bien, ya teniendo estos ejercicios, mirenlos aquí, los cuatro ejercicios, voy a coger una cartulina negra y voy a arrancar a de una vez empezar a hacer, ah otra cosa, la plantilla también se puede lavar con el shampoo, miren, se lava con el shampoo y se limpia, o sea no se asusten, esta plantilla se puede heredar, miren el shampoo cual es, miren, es el shampoo de Color Magic, en todas las Panamericanas, aquí en el país lo consiguen, decoraciones La Caleñita, 100 minutos profe, gracias, gracias, decoraciones La Caleñita, muchísimas gracias, oiga les debo una visita, tengo que ir a decoraciones La Caleñita, eso lo hablamos por el interno, porque allá vamos a reunir muchísima gente, Jesús Alberto Premio de Caracas, ¿dónde podemos encontrar las plantillas? En Caracas, los pueden conseguir en Decoarte, Centro Comercial Los Ruices, en Decoarte están las plantillas, allá ya las tienen, bueno, entonces, vamos a trabajar con cada uno de los ejercicios, pero resulta, necesito un lápiz blanco en el del este, para, aquí está, aquí están mis colores, ¿sí? Vamos a un lápiz blanco, ¿por qué? Aquí sí me toca lápiz blanco para hacer este diagrama, gracias, gracias. Tengo el mejor asistente hoy, el profe Enrique, nos está colaborando hoy, porque él también va a ser parte de enseñarte, porque él le va a enseñar a hacer papel reciclado, y después ¿qué hacemos con el papel reciclado? Tarjetas, vamos a hacer lámparas, maletas, de todo, es que se puede hacer con el papel reciclado, de todo, agendas, o sea que tenemos trabajo para el resto, o sea, todo el equipo de enseñarte estará, pero me toca a mí primero, porque estamos haciendo pruebas, listo, tenemos este diagrama, lo trae la gente, entonces, en este diagrama viene señalado, A, B, C, D, E, F, G, y H, muy bien, aquí en este centro, tiene que quedar este, ahí, ese centro, para que no quede tan apeñuscado, en Caracas, en el centro comercial, Los Ruiz, de Coarte, Ricardo, tú me podrías colocar el número de teléfono tuyo, ahí, para que se comuniquen contigo en Caracas, por favor, el número de Colombia, es el 804-0678, 804-0678, de la ciudad de Bogotá, ¿sí? El papel reciclado, excelente, ya estamos muy pronto, ya, para el profe Enrique va a empezar con el papel reciclado, muy bien, Cielo Maestro ya nos dice, seguimos desde las plantillas, muy bien, bueno, en Bogotá, 804-0678, listo, empezamos aquí, mire, aquí donde empezamos, el ejercicio número 1, el número 2, el número 3, muy bien, ahora, tenemos este, ahora, hicimos ya el este, vamos con el 2, es acá abajo, presiono, levanto, presiono, levanto, muy bien, y en el medio, aquí lo llevamos como está aquí, hasta ahí, ahora sigue, 1, 2, el 3, vamos con el 3, mírenlo, colocamos aquí, derecho el pincel, acuesta, movimiento, movimiento, y levanta, lo mismo, hacia el otro lado, derecho el pincel, movimiento, movimiento, y levanta, ¿qué le faltó ahí? Agua, volvemos a humectar el pincel, que aquí hay bien humectadito, ahora sí, ah, ¿puedo repetir? Sí, puedo repetir, mire, y levanta, estamos aquí, estamos en este ejercicio, ahora, mírenlo donde estamos, aquí, aquí, ¿sí? Ya hicimos este, este, ahora vamos hacia la parte de atrás, que es la composición y los cierres de nuestra flor, vamos, aquí lo voy colocando, me voy acomodando, lo que quiero es de que ustedes lo aprendan a hacer, 8040, Claudia, profe, ¿qué precio tienen las plantillas? No, eso le toca ya con cada uno de los proveedores, ¿sí? Porque eso viene un kil, listo, ahora sí, vienen los ejercicios de cierre, miren, del H a la B, miren, miren, cierra, ahí lo que voy cargando es más blanco, el secreto está en cargar más blanco, muy bien, los colores son acrílicos de color magia, pigmentos puros, que se hicieron casualmente para pincelar, para que ustedes no sufran con los colores, miren, ahora sí, vamos cerrando, pétalos más pequeños, miren, vamos cerrando, cerramos, y ahora viene el ejercicio número, el número, otra de estas plantillas, este, el 4, el 4, que es el de cierre, el de cierre, muy bien, ese cómo se hace, de la siguiente forma, muy bien, ajá, que ese es el de cierre, derecho y presión, voy a lavar mi pincel, lo lavo, lo seco y arranco otra vez, blanco, un poco más de rojo, miren, en la paleta que estoy trabajando, por qué no en periódico ni en nada de esas cosas, no se va, no, 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 no es recomendable, por qué, porque eso suelta, eso se le rompe, eso se le vuelve, ya estamos en otros tiempos donde ya podemos conseguir los materiales, vamos cerrando, un poco más de blanco, vamos cerrando, que son los mismos ejercicios, estos, miren aquí, los del número 4, los del número 4, muy bien, seguimos, vamos cerrando, ahora, ¿cuál repetimos? los del número 2, que son estos, miren, presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto, esto es lo más fácil para hacer las rosas y volvemos acá al centro, ¿cuánto nos queda de tiempo? a ver, ¿cómo vamos de tiempo? hay una luz que pega en la plantilla, esa, ahí, ¿cuál es la que está pegando esa plantilla? la de la cámara, sí, es la luz de la cámara, muy bien, bueno, entonces ya vamos a ir mejorando, muy bien, miren, ahí está la rosa, mírenla, fácil, y la hicieron siguiendo estos pasos de la plantilla, mírenla, mírenla, cuando ustedes tengan la plantilla, coloquen su tutorial y arranquen, vamos a hacer los botones, sí, es la luz de arriba, la cenital, creo que es la que nos está, tranquilos, que todo lo que ustedes nos recomienden, vamos a empezar a decorar, dije, profe, ¿puedo ver bien? o bien, me equivoqué, ¿qué dice ahí? por excelente, pero es ello, aquí, ¿se puede descargar en una base de plato? no, en esas bases de plato no, porque eso no absorbe, entonces queda la pintura encharcada, queda la pintura encharcada, en bases de plato no, si ya hay los materiales, ¿por qué no los utilizamos? ¿sí? aún sigue cerca de la flor, sigue la luz, eso no lo podemos corregir en este momento, pero más adelante ya lo vamos a ir corrigiendo, porque ahí es que estamos aprendiendo, y ustedes digan, profe, nos falta tal cosa, ajá, miren, aquí vamos con el botón, el ejercicio también está aquí, presiona, levanta, movimiento, y borra, ¿sí? y borramos, otra vez, movimiento, y borramos, muy bien, y vamos cambiando, muy bien, ahora, voy a hacerlo aquí, miren el botoncito, movimiento, sigo acá, movimiento, movimiento, y viene de nuevo el ejercicio número dos, presiono, levanto, presiono, levanto, fácil, facilísimo, ¿sí o no? ahora sí, lo que hago es, voy a irme a mi color amarillo, voy a colocar mi color azul, azul, y solamente nos vamos a los colores primarios, cargo, miren, en esta forma, cargo, y con los verdes, vamos a colocar aquí, derecho, 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 movimiento, cierro, al otro lado, derecho, derecho, movimiento, cierro, y aquí, y miren, ya tienen el botoncito, si ustedes quieren, lo hago, otra vez, en otro, lo hago solito, o puedo hacerlo de solo botoncitos, y le voy colocando, miren, ¿qué más pregunta para aquí? yo, Sara Moya, hola mi profe, y papel aluminio, ¿se puede descargar? no, porque el papel aluminio, no, o sea, encharca, no absorbe, estos son papeles que tienen una adherencia, son papeles de cera, estos son paletas de cera, entonces nada que nos enchargue, estamos también quitando los mitos como nos enseñaron a pincelar y todas las cosas, bueno, vamos aquí, voy a volver a retocar, miren, voy a volver a retocar, y otra vez, miren, muy bien, otra vez, aquí, puedo retocar, puedo maquillar, listo, y le puedo colocar del ejercicio número dos, que es este, ahí, ahí se me pegó, este ejercicio, este, este es súper importantísimo, con este se hacen los cierres, con ese se hacen las hojitas, miren cómo se hacen las hojitas, ¿estoy bien ahí? sí, ustedes, ustedes vayan diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo para que ustedes mejoren? que todos aprendamos, yo, Xana Romero, excelente explicación, gracias, excelente explicación, bendiciones, amén, Blanca Buitrago, otro bonito profe, botoncito, profe, hagamos otro botoncito, regale, lo voy a hacer solito, ¿sí? lo voy a hacer solito, me encanta cuando ustedes, a ver, vamos por el botoncito, hagámoslo aquí, vamos a hacerlo acá, acá, ahí, 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 entonces vamos con el botoncito, presiono, levanto, un poquito más oscuro, lo hago el del fondo, y voy a ir aclarando, miren, y voy a ir aclarando, muy bien, ahora sí, viene el ejercicio número dos, que es derecho, presiona, levanta, muy bien, ahora viene hacia el otro lado, derecho, presiona, levanta, muy bien, y voy a hacer otro botoncito aquí, miren, otro, y voy colocando blanco, derecho, presiona, levanta, derecho, presiona, levanta, hay otro pinpocho, como dirían en Venezuela, en Venezuela no, en Argentina, ¿sí? en Venezuela sería un capullito, ¿sí? miren, entonces, ¿qué hacemos? viene derecho, 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 presiona, levanta, derecho, 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 presiona, levanta, derecho, ya está, muy bien, viene el otro acá, presiona, levanta, presiona, levanta, y mañana seguimos con pinceladas y vamos con la plantilla de los pensamientos, ya se las voy a mostrar para que la tenga lista, muy bien, bien, miren lo que voy haciendo acá, 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 aquí, muy bien, ahorita vamos a entrar con el profe Enrique, para que les explique un poquito qué es lo que vamos a hacer de papel reciclado, listo, muy bien, porque en enseñarte vamos a tener más profesores, bueno, vamos a colocar un poquito de, miren, los tim tim, se carga solamente en la punta el blanco, tim 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 tim, tim tim tim, bueno, vamos, bueno, las personas que puedan ir a comprar sus plantillas, a las Panamericanas, van y las compran, y arrancamos para que ustedes, miren, ahora sí, un botoncito acá, y otro aquí, y otro acá, miren qué bellezura, y es prácticamente una bobarita.